Chiquis Rivera continúa en la mira de todos, ya que la hija de la fallecida cantante de banda, Jenny Rivera, ha sido el centro de atención luego de que se destapara el presunto trío que mantenía con el esposo de su madre Esteban Loaiza y otra mujer. Sin embargo, no toda la polémica en la vida de Chiquis deriva de estos rumores, ya que durante una emisión de su reality show de Riberas, la cantante hizo una revelación que estremeció a sus fanáticos. Durante el programa, Chiquis le confesó a su tía, Rosy Rivera que tiene un pequeño quiste en uno de sus ovarios, lo que la imposibilitaría para convertirse en madre en este momento, lo cual es algo que a la cantante le gustaría mucho. Chiquis comentó que, debido al riesgo que el embarazo podría representar para su salud, planea congelar sus óvulos con la esperanza de poder ser madre en el futuro. Ante la sorprendente revelación de su sobrina, Rosy hizo el increíble ofrecimiento de prestarle su vientre a Chiquis, para que pueda convertirse en madre, puedo prestarte mi vientre. Me encanta estar embarazada, y Abel me consiente mucho punto después del ofrecimiento, Rosy le recomendó a su sobrina que programara una fecha para comenzar con el proceso que requiere el procedimiento, lo cual dejó conmocionada a la hija de la diva de la banda, ya que no esperaba recibir ese ofrecimiento por parte de su tía, a la que agradeció, aunque dijo que su faceta como madre esperará unos años más. Definitivamente han sido unos días con muchas emociones para Chiquis, pues además de los escándalos anunció ayer su más reciente sencillo. ¡Gracias!